¿Sabes cuánto bien me haría oír tu voz? ¿Por qué va a jodir sin darte de mi alma? ¿Por qué me atormenta tanta soledad? Y tú tienes la fórmula para calmarte Llega la nostalgia y platico de ti Y con tu recuerdo me quedo dormido Luego me despierto y solo pienso en ti Tu fotografía no me dice nada Callada Callada ¿Dónde estás? Sabes que me muero sin tenerte junto a mí Que llega la noche y solamente pienso en ti Y cuando amanece me doy cuenta que no estás Que me estoy muriendo en esta triste soledad Me haces falta tú Como me hace falta el aire para respirar ¿Sabes cuánto bien me haría oír tu voz? ¿Por qué va a jodir sin darte de mi alma? ¿Por qué me atormenta tanta soledad? Y tú tienes la fórmula para calmarte Y tú tienes la fórmula para calmarla Llega la nostalgia y platico de ti Y con tu recuerdo me quedo dormido Luego me despierto y solo pienso en ti ¿Qué? Tu fotografía no me dice nada Callada Callada ¿Dónde estás? Sabes que me muero sin tenerte junto a mí Que llega la noche y solamente pienso en ti Y cuando amanece me doy cuenta que no estás Que me estoy muriendo en esta triste soledad Me haces falta tú Como me hace falta el aire para respirar ¿Dónde estás? Sabes que me muero sin tenerte junto a mí Que llega la noche y solamente pienso en ti Y cuando amanece me doy cuenta que no estás Que me estoy muriendo en esta triste soledad Me haces falta tú Como me hace falta el aire para respirar Dime cómo hiciste tú Para olvidar mi amor Dime cómo hiciste tú Para olvidar mi amor Para olvidar mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!